Hola amigos, en esta ocasión quiero que veáis un vídeo diferente a otros que os he mostrado. Os he mostrado vídeos de paisajes, de aves, de mamíferos, de reptiles, pero esta ocasión va a ser dedicado a insectos. Es interesantísima la variedad de insectos que tenemos por esta zona de aquí del corredor verde del Guadiemá. Espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!